Cuando Calderón es candidato por su partido, contiende contra Cris y, aunque no era abierta la elección, hubo acarreos y fraude. Y ya, como consta, en el 2006, nada más se robaron la presidencia y antes históricamente muertos, lamentablemente. Entonces, felicidades a todos los que participaron ayer, ojalá y así se hagan todos los partidos. Que en el Bloque Conservador convoquen elecciones abiertas para decidir que no sean nada más los de arriba, los que hacen los acuerdos, los enjuagues y deciden en los restaurantes del lujo de la Ciudad de México. Es muy importante el que participe la gente.